Hola Clinton Francis Barton Justo a tiempo Anda Ríndete en silencio O muere gritando Vaya ¿Piensas lo mismo que yo? Vamos a acabar con esta panda Nadie los esperaba, eh No los esperaba Para nada, eh Para nada los esperaba Ahora vamos a tirar la ulti Nadie los esperaba, eh No Ahí Totalmente nadie, eh Vale Vamos a empezar aquí a meter Eliminaciones Que me soltan orbes heroicos Y así cargamos Las habilidades antes A ver Una tormentita por aquí A ver Se ha movido un poco Lo voy a enganchar Pero lo voy a enganchar poco Otra tormentita por aquí ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Una tercera Una tercera Y que se vayan recargando Que se vayan recargando las habilidades Mira Esto es justo lo que me han puesto ahora La flecha esta de agarre Y este Tú te vas a ir A tu casa Y voy a aprovechar para hacer la eliminación Y me he soltado el veroico Para ir cargando las habilidades Va Es un sintonito ya normal Eh Aquí Eh No me he dado ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? A colmarla Eliminación No cae Bueno no cae Pero vamos Está tirado ahora mismo aquí en el suelo Está muertísimo Vale Otro menos Quedan dos aún arriba Joder tío Porque se estaba dando cuando salía de Para inventarse Es una cosa que no me gusta de clean tío Lo que le cuesta subir Joder Al final para que bajen ¿Quién quiere irle? Ya ve Eliminación Y Lo debo casar Vale Queda uno Venga máquina Adiós Listo ¿Qué le gusta a los ascensores? A los del juego Me encantan los ascensores Deja de pensar en eso que estás pensando No sabes en qué estoy pensando ¿No te estás martirizando por esto? No sé a quién engaño al intentar seguir siendo una venya Últimamente Solo empeoro las cosas Mira No puedo creer que vaya a decir esto Pero criticarte así no sirve de nada ahora mismo, ¿vale? Tienes que centrarte Gracias por el consejo Pero soy multitarea Pues eso, clean Que te relajes Se relaja un poco Se relaja un poco Se vienen los ascensores infinitos, ¿eh? A ver, voy a aprovechar Y voy a hacer alguna mejora A ver esto que voy a hacer Pues el triángulo después de realizar Prodijo de espada Chim para continuar con otro golpe de espada Pues bien, ahora lo vamos a poner, por ejemplo Y por fin llegamos al Garaje del tío Vale, hay que desactivar las bombas Minuto y medio para desactivar las bombas Vale, voy a confiar en que me cubran Bueno, yo voy a dedicarme a desactivar las bombas Y después hay que matarlas Pues ya echará una mano a matarlas Pues mira Pues ha sido rápido, ¿eh? Vale, y ahora entiendo que... Sí, efectivamente hay que matarlas Vale, pues mira Señor chusto convocionador Vamos a meterle aquí con la flecha de cazador, ¿eh? Mucho enemigo aquí, ¿eh? Mira, estos dos se van a llevar aquí a tormentitas ¿Eh? Están ahí calentitos para casa Por aquí también, más Y una última Ah, no, no tengo Ahora sí tengo Una última Pues mira, pues la vamos a tener aquí en medio Y que se vaya... Vamos calentando un poquito Un poquito de cada zona Anda Voy a cogerlo ahora que igual después Torreta afuera No sé cómo vamos enemigos Hay un robo is urgente ahí No sé si es el último Sí, era el último Tienenlo aquí Ah Vamos, vamos, vamos Tío, pero... El perro no, hombre El perro no Pero el perro no se juega, ¿eh? Ya estamos a tope con los watchdogs, ¿eh? ¿Quién tiene a mi perro? A ver, a ver ¿Qué? Joder, tío Quería tener la flecha con cuerda por agarrarme Y no, no, no No me he hecho ni caso Cuando me he quedado elegida Ahí no tiene ese caso Pero vamos a ver, Clint No sé qué estás haciendo Tira la flecha Tira la flecha Y vamos a recuperarnos, ¿eh? Vamos a recuperarnos Que no sé qué estás haciendo, Clint Mónica debe de bajarles una tosura Mónica 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 es un poco pesada, la verdad Mira, tú te vas a llevar una eliminación Máquina, crack Tira No, no, no A ver si puedo hacer Ahí tenemos otra vez la oportunidad de eliminación Bueno, esto Todas las eliminaciones Y ir enganchando Obsorves héroeicos con cada una Es que se da, hostia ¿Eso se quiere morir ya o qué? Vale, sí Tú Ven para acá Ven para acá que tú te lo vas a llevar Tengo la ulti Pero voy a aguantarla un poco Porque a este Le voy a pegar tremenda paliza A ti le voy a pegar tremenda paliza No me va a hacer falta Mira, porque en que tenemos dos eliminaciones Tira el carrer Venga, va a tocar esa, crack Nos queda uno Pues a ti sí te voy a meter la ulti, eh ¿Eh? Estoy por listo Por listo te lo voy a meter La voz que lo tenemos, eh Estás, estás, estás muertísimo ¿Dónde estás? Ya no estás Es imposible que llegues al control Antes de que salga el camión Gracias No sabía que hubiera un camión Ni un control Madre mía Eres malísimo Gil, dime cómo vais Ima tiene un control más adelante Tenemos que darnos prisa Pues vamos Pues vamos Vamos a ese control de Ima Y al camión Es que hay cositas Secundarias De secundarias No me está pillando muy de camino Encuentra el camión en el punto de control de Ima Vamos a tirar esto aquí Así que voy a dejar en paz un poco Vale, activamos esto aquí Ah, hay que disparar Hay que disparar Ahí está Vale Uno liberado Vale, uno, dos Tres Y cuatro Si veis que caen los FPS Es cosa del juego, eh No es No es de la grabación Ni del vídeo Ni nada Es que en el juego No está del todo bien optimizado Cojo el camión Vale Vale, voy a tocar seguir ese camión Vamos Vamos, vamos, vamos A toda hostia, eh Vale, tenemos la flecha de tormenta nocturna a tope Tenemos la La heroica también La flecha de cazador También tenemos la flecha de voluntad Hostias Se pone una cosa Se pone una cosa más interesante aquí, eh Que ya son dos exos Vamos a tirar Ahí la tormenta de fuego Vamos a tirar Otra tormenta más Vale Y ahora pues a matar a esta gente No queda otra No queda otra La flecha de cazador le está dando, eh Al exos Está disparándome el otro, tío Si es de lejos Ojo, tío Lo importante ahora mismo Es quitarle los blindajes, eh Cuando le quitemos los blindajes ya Empieza a caer más rápido Que este, por cierto Ahí lo tenemos ya sin blindaje Vale Vamos a enganchar a este O no Estoy sofocado No sé qué es esto de sofocado Esto está bugueado ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué te pasa? Que está bugueado Por de momento te vas a llevar Una eliminación Antes de que te levanten Voy a intentar Hacer como antes Ha salido perfecto, eh Hemos hecho lo mismo de antes Encadenar eliminaciones Vale Ahí lo tenemos Porque mi perro la necesita, dice Grande, clean Vale Vamos a meterle aquí Una tormentita Eh, una tormentita Que entra muy, muy, muy Muy fresca Y mira este exo Mira este exo Que se lo va a llevar, eh No sé si me lo cargo Pero vamos No, pero por muy poquito Venga, vamos, vamos Antes de que ataque Antes de que ataque Antes de que ataque Perfecto Eh Más ¿Qué hace que va allí? A veces que los enemigos Se huelen Que flipas, eh ¿Tú quieres? ¿Tú quieres dejar el escudo, tío? ¿De tonterías? Tenga ya para tu casa, tío Encima te voy a hacer una eliminación Me vas a soltar un morbero A ver Y el que estaba aquí Bueno, pues el que estaba aquí Estaba prácticamente Estaba prácticamente muerto Y queda un exo Venga, vamos Pensaba que había esquivado Pero no Ey, 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 ey Que se pone tonto, eh Que se nos pone tonto Que se nos pone tonto Venga, la flecha de cazador Va a ir metiéndola ahí muy fuerte Entre eso y los compañeros Lo tenemos Yo voy a bajar esto Que había soltado aquí Y para tu casa Esto acaba bien Porque al perro lo he visto yo ya No pasa nada Te pondrás bien Pobrecillo Muy bien Me voy a abstener De compararle encuentros Para señalar que se llevaron Tus datos, ¿vale? No todos Tramposo No te pega No le cabe mucha información Pero es mejor que nada Tal vez tu amo No sea tan tonto Como parece Y eso que parece bastante tonto, eh Le han arrancado un ojo, tío Parece Nick Fury ahora Eh, bueno Vale Pues podemos elegir continuar Sí Vale, el aquí se va a poner a salvo en el quimera Y yo voy a ver qué hago Porque tengo aquí alguna mejora ¿La cara civiles? ¿Qué hay en la tarjeta SIM? Vamos a hacer esto No estoy seguro No he podido leerla IMA ha cifrado los datos Podría echar un vistazo Ahora estamos en la subestación cero Qué acogedora Vale, nos vemos en la subestación Vale Sí, estaba callado Mientras terminó ahí ese diálogo Eh, vale Sí, nos vamos a ver en la subestación Yo mientras voy a hacer aquí Pues las mejoras típicas, ¿no? O algo rapidito, ¿no? Poner un poquito lo que tenemos Y aquí podemos despliegar una ventaja Ya hemos pillado una punta de flecha Una punta de flecha bastante alta 54 Respecto al resto del equipo que tenemos La verdad que bastante Bastante bien Vale, pues continuamos Vámonos Eh, pues estaba diciendo A la subestación cero, así que Bueno, esto estaba guayadísimo, tío Lo estaba dando y no iba Vale Eh, como decía A la subestación cero Parece que es a donde A donde vamos a ir ahora A reunirnos con María Hill, supongo Y a ver que nos cuenta Alguna cosita interesante nos contarán Seguro Seguro que sí Y... La verdad que el tema de misiones Pues no sé Eh, ya vimos Con... El de vez anterior Fueron unas 3 horas, más o menos Es que no se le hace Es expansión Bueno, llávanlo como queráis El anterior duraba unas 3 horas No creo que este dure mucho más Clint, no te va muy bien, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Nunca pides ayuda A nadie Es verdad He analizado la tarjeta SIM Es... Mucho que asimilar ¿Algo bueno? Dame buenas noticias, Doc ¿Te suena de algo la energía cósmica? ¿Ima está usando energía cósmica? No sabes qué es, ¿verdad? Bueno, a ver Es... Es... Energía Que es... Cósmica Así que... No... No... Ni idea Tiene el poder de cambiar la realidad Los taquiones alteran el tiempo Y la energía cósmica Todo No me sorprende que estén relacionadas En cuanto a los taquiones Hemos detectado una transmisión de puente temporal activa En algún punto del futuro lejano Sí Lo... Lo... Vi en la visión que te comenté Si todo lo que viste es cierto El fin del mundo está más cerca de lo que nos gustaría Vale Necesitamos un plan Necesitamos a furia ¿Podemos ir al futuro con tu puente temporal? Es peligroso Preferiría no exponeros más a los taquiones Pero podría modificar el Quinjet para llevar un equipo Si me traes los componentes necesarios Ojo Hemos establecido una conexión directa con el puente temporal futuro He hecho las modificaciones necesarias ¿Ya podemos ir al futuro y encontrar a furia? Si funciona, sí Todo listo Id a la mesa de guerra cuando queráis Uf ¿Por qué me han cambiado la apariencia, tío? ¿A qué ha venido este cambio de apariencia, tío? No, no, no Bueno, ya que el juego me ha puesto una apariencia aquí porque sí Voy a poner esta, ¿vale? Que no me gusta nada, el clean rapado, tío No me da la sensación de ser un vengador Pero para nada Para absolutamente nada Hola, ¿tú qué pasa? No, esto es para aceptar las tareas Que esto es algo que ya he hecho ¿Con quién tengo que hablar? Pues creo que hay alguien por ahí Me lo ponía antes Hay alguien por ahí para hablar Para recoger recompensas Pero lo haremos en otro momento Ahora Vamos a irnos a los páramos del futuro Hasta la muerte Mira, se ve ahí Thor, Iron Man Capitán América Viuda Negra Y... Ojo de halcón Gate No deja de ser ojo de halcón No aparece Miss Marvel Vamos a volver Qué raro Ojo Esto es lo que vimos aparecer En la visión Porque en la visión Se ve el puente temporal Y se veía como que aparecía Una nave, ¿no? Entrando ahí al futuro Pues no descartéis que sea eso A ver ¿Puedo elegir compañeros o qué? A ver Compañeros Me encaja El Capi El Capi es un grande Voy a poner a Kate Y a Kamala Vale, pues el juego entonces Antes no me ha cogido Los compañeros que yo tenía Puestos Ha cogido los que le ha dado la gana Y ahora coge Ahora sí ha cogido Los que yo tenía Pero yo creo que Kate es fija Yo creo que Kate es fija Después el Capi Y Kamala Kamala interesante Porque tiene ese espíritu sanador Para recuperarnos Sí, furia Un grande ¿Os imagináis que en alguna expansión Me tenga a Nick Fury Como personaje jugable? No es descartable realmente No es descartable Lo que sí Me molaría Black Panther Me molaría Bastante A ver cuando Cuando sale De hecho Ahí trae Ahí trae La revelación Incluso Estoy buscando En internet Mientras estamos aquí Con esto La expansión Se llamará Guerra por Wakanda Pero cositas de Wakanda Por ahí también Vémosla Vémosla Y aquí efectivamente Hemos aparecido En el puente temporal Donde estábamos Hemos conseguido Bien hecho Opi Vaya Esto es muy lúgube Sí No creo que el apocalipsis Sea muy divertido Ojo Pues aquí estamos En el futuro Klimt Así que esto es el futuro Genial ¿Se parece al sueño Ese tuyo? Sí Resulta que no era Solo un sueño He estado aquí antes Klimt Has estado todo el tiempo En la cama del quimera Sí Lo sé No hablo físicamente Siento que conozco Este sitio Y tengo que seguir Por este camino Y el camino lleva Un montón de piedras Bien Sí Pues tendremos Que desviarnos Eh Sí Bueno Sí Lo que tú digas Klimt Rompel Rompel Aquí Vale Hay que buscar Enicfuria En estos páramos Ya os lo comenté Que he jugado Pero ahora parece Que va a ser un poco Diferente Porque hay que buscar Enicfuria Bueno No sé si habrán dado La voz de alarma Pero No tiene mucho sentido Que estos robots Estén saliendo ahora De la tierra Justo cuando estoy yo aquí Pero no No tiene mucho sentido De alguna forma Te tienen que meter enemigos Vale Esa misión que estoy viendo ahí Que tengo que matar a 35 Es cuando tengo la La sobrecarga No sé Me he fijado Mira Y por cierto Uff Cuando salga Black Panther Ojo eh Vamos a estar en Wakanda Tío Seguro que va a haber Escenario de Wakanda Igual que tenemos Esto de los páramos del futuro Tenemos esto de Wakanda Y me mola Me mola la idea Tío Y me va a molar el personaje A ver Klimt no es que No es que no me guste Pero claro Veniendo a utilizar a Kate Que Es parecida Es como que habría agradecido Que hubiese sido diferente Incluso que Kate y que Klimt Hubiesen estado en la misma expansión No Bueno Seguramente sea la verdad Hombre Cuando está la cosa así No tiene mucho pinto De que hayáis salvado No No tienen nada que hacer Bueno Pasando Pasando Queridos amigos Muchas gracias por estar aquí Para molestar Pero no 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 Me niego Más robots ¿Por qué ataca a Ima Una gasolinera? Hostias Un adaptoido de salto Vale Ahora por lo menos Estamos acompañados De los primeros que me ha tocado matar Estaba solo un Klimt Hostias Casi me matan Que casi me matan Aquí mi colega El adaptoido de salto Te voy a meter en una tormenta Anda Te voy a meter en una tormenta Que te veo muy animado yo Eh crack Vamos Podría cargando la ulti otra vez Increíble Pues otra flecha de cazador Que no vas a llevar Vamos ahí está Eliminación Orberoico Y todas las cosas Ahora quedan dos por ahí Pilla 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 con la flecha de cazador Joder No quería tirarle ahí Pero se ha tirado sola No tienes tiempo ilimitado Ojo Me duele la cabeza Y no me concentro Como si no estuviera aquí No No va a pensar bien Tanto viaje en el tiempo Este sitio tiene algo extraño Vamos a buscar algo que nos sirva Venga De momento algo que nos sirva Veo por allí Esperate, esperate Hay que hacer algo aquí El logo de De Klee Más que el logo La marca La pintura es fresca Los robots estarían siguiendo Al que la hiciera ¿Me oye alguien? Ima me persigue ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Me han inmovilizado Junto al camión Cerca del camino Vale, aguanta Vamos para allá ¿Quién será? Vale A por él No sé quién será Lo que sí sé Es que aquí tenemos Un objetivo interesante Que nos va a dejar Un equipo Potente Así que vamos a intentar Sin morir, claro Pero vamos a intentar Derribarlo Tiene que tener una flecha De voluntad Anda Que se nos liga A Klee Vamos, vamos Golpea Golpea Tío Déjame Déjame hacerte Una eliminación Joder Voy solo por él Porque realmente Es el único Que me interesa Estaba intentando esquivar Con el R2 Pero no he pillado Todavía yo Eso Pero con el R2 Por lo visto Puedes hacer rechazos Pero no he estado yo Fino para hacerlo Vale Pillo aquí esto Y me miro Vámonos Mira, ya hay humo Allí debe ser ¿No? Pues allí debe ser Dios Me ha dado Tío No sé quién es El que queda ahí Con vida Pero voy a tirar La flecha de cazador Porque mirad La cantidad de amigos Que hay Yo no sé Donde anda Pero Podrían Podrían pasarse Por aquí También ¿Dónde está el tío? El cortante No sé dónde Sabe El robo Insurgente Cortante Venga Tío Deja de Arquearme Los ataques Para acá Y tú Era este Era este Era este Joder Os moráis todos Ya, tío Madre mía No paran de aparecer aquí Roboto y Iva Tú, ¿qué pasa? Me he tirado por atrás ¿Quién eres y que estás aquí? ¿Estás bien? Sí, gracias Casi me matan No me creo que estéis aquí Vale A lo mejor puedes ayudarnos Eres de S.H.I.E.L.D., ¿no? Buscamos al comandante Furia Vosotros y todo el mundo Vale Explícate Contenedlos cuanto podáis Podemos hacerlo No hay tiempo Mis amigos siguen ahí fuera Nos separamos Están pasando el arco a vuestra derecha Tenéis que ayudarlos Después os contaremos Vale Y eso es Pasando el arco Por aquí La invasión no mató a todo el mundo Quizá por fin consigamos respuestas Sí, pero démonos prisa O no quedará nadie Con quien hablar No mató a todo el mundo Pero... Pero casi, ¿eh? No se ve que queda mucha gente ahí Aguantad Ya vamos Esa voz es de... Ojo de alcohol El mismo Os cubrimos Vale Sí, os cubrimos Llego Vamos a tirar esto aquí Que hay muchos Venga Empieza Estas de... Estas de proteger a... A los de la resistencia Son... Misiones que no me gustan nada Son bastante inútiles esta gente Puedes estar matando robots Pero ellos pueden estar muriendo En otro lado ¿No? Complicado Es complicado Online Con compañeros Sí Pero cuando lo tenéis que hacer Con la máquina Se complica un poquito Estoy a punto de conseguir La sobrecarga No sé si me ha dado el Kamala ¿Qué es eso, tío? Que me está dando ¿Qué es eso, tío? ¿Qué mierda es eso, tío? Que me ha dado tres veces Y me ha tirado Juro que me encantaría saberlo No sé si he tirado una flecha Boomerang Vamos Están aguantando bien estos, ¿eh? Tienen inhibidos derrotados en los pánagos Son 500, ¿eh? No sé de qué es esa misión Pero son 500 Yo creo que debe ser la misión icónica de... De Jodalcon, ¿eh? A ver, tú Crack Fiera Venga, lo tenemos aquí Eliminación Cargamos Las habilidades Y tú pa' tu casa Ah, no No estamos listos No No estamos listos Porque vienen dos astorios de asalto A mí con... Con uno me parecía suficiente A mí con uno me parecía más que suficiente Ojo Tenemos eliminación disponible Vamos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Eh... Uff O sea, después de eliminación va al otro Pero ese está casi muerto, ¿eh? Ya estamos Ey Están sacando aquí a la gente Quedados con los astoides Yo me voy Adiós Vamos a irnos para allá Ahí está, perfecto No, otro menos Queda uno ahí, ¿no? No, no Te he quedado astoides Todavía no está vuelto Tío, que esperas para morir Venga, tú Eliminación Y pa' tu casa Los Avengers